¡Ay no! Tengo demasiado para fregar. ¡Ay qué me gusta! ¡Ay no tengo nada para comer! ¡Tengo que ser súper! ¡No tengo plata! ¡Qué me gusta! ¡Vecina! ¡Vecina! Necesito hacer una pregunta súper importante. ¡Ah sí, sí! ¿Qué es? ¡Vecina! ¡Usted y yo somos amigas! Bueno, sí, somos amigas porque en realidad, vecina, tenemos años de ser vecinas, ¿no? Pero somos amigas. Sí, somos amigas. Entonces, explíqueme qué es esto. ¡Ay vecina! ¿Qué le pasa con eso? Vecina, no se haga que usted sabe muy bien qué es eso y usted no me ha dado a aceptar a mi amistad en Facebook. ¡Ay vecina! Quiero que sepa que yo qué si no uso Facebook, yo no entro ahí. ¡Ah, sí vecina! Bueno, yo espero que usted me acepte porque a todos mis amigos que yo le envío solicitudes me tienen que aceptar. Y espero que usted me acepte. Está bien vecina, mire. Cuando entro a Facebook, entonces yo voy y busco y la acepto. ¡Ay, oiga vecina! Y usted no tiene nada que comer porque yo en la casa tengo un buen plato de arroz con frijoles y un pedazo de gallina para que coma, vecina. Se alimente bien. Vecina, la verdad que no lo entendí, lo primero que dijo ni nada de eso es que si dió mostudo suyo me enreda. Pero gracias, gracias. Sí, gracias. Dale vecina. Se echó la loca la vecina últimamente. La voy a buscar en Facebook. Que no me ha aceptado todavía esa vecina. Ya va a ver, ya va a ver. Hola vecina. Vecina, ¿qué le pasa? Voy para el súper. ¿Qué necesita? Vecina, no se le ha olvidado algo. Ay, sí, tiene razón, tiene razón. La lista del súper. No vecina, no se haga lo que pasa que usted a mí no me ha aceptado en Facebook. Vecina, yo le dije que yo la acepto en Facebook cuando yo puedo, cuando tenga tiempo. Ah, no hay tiempo. Espérense. Mire vecina, aquí usted puede entrar en su página y me puede dar a aceptar. Pero vecina, ¿qué pasa? Yo no me voy a meter en esa laptop para hacer nada. Esa no es mi laptop. Esas cosas de Facebook son privadas. Eso es bien preocupante cuando se meten y ven todas tus cosas. Usted no quiere que yo entre y no vea nada ahí. No, al menos dejar mis claves en esa laptop. Pues no, eso todo es privado. Ay vecina, mire, mire. No, no. Cuando yo pueda, yo lo voy a hacer. Dele vecina, dele, dele. No, no vecina, ya dije que no. No se puede. Vecina, después yo contigo yo lo voy a hacer. Esta vecina no me piensa aceptar. Esto no se va a quedar así. Ay vecina, vecina, me ayuda que tengo más cosas en el carro y está muy pesado. Vecina, esa ayuda la dan los amigos y nosotras no somos amigas. Ay vecina. Ay vecina, vecina, me regala un poquito de leche que se me acabó la leche. Vecina, yo no soy su amiga. Acuérdese. Ay, ¿qué le pasa vecina? Un poquito. Ay, 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 ay. Ay vecina, 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 se me quedó la llanta flat. Me ayuda, por favor. Vecina, ya no soy su amiga. Acuérdese. No soy su amiga. Ay, no, no, vecina, ayúdame. Vecina, vecina, no, no, no. Ay, no, no, no. Ay, le están robando a la vecina. Ay, no, no. Ay, perfecto. Vecina, vecina, ayúdame. Vecina. Vecina, vecina, vecina. Vecina. Vecina, ¿qué le pasa? Ay, ¿qué vecina? ¿Ah? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no me ayuda? Fácil vecina, porque nosotras no somos amigas. ¿Qué? Pero... Ay, no, ¿será que tengo que seguir a la vecina en Facebook? Ay, bueno, de repente si la sigo me deja de molestar y de tratar mal. ¿Sí? Sí, y la voy a seguir tratando mal. Bueno, la voy a seguir, la voy a seguir, ya. ¡Al fin! ¡La vecina me aceptó en Facebook! Ay, no. Bueno, ¿qué podría salir mal? No. 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 Oiga, vecina, ¿qué le pasa? Vecina, no pudió ni siquiera hacer súper es más. Entra un ratón a la nevera y se desnuka Es que entra un ratón a la nevera y se desnuka, vecina, la tabota Vecina, usted no le ha dado like a mi foto En serio, vecina Vecina, yo a veces doy likes, pero ya le dije que yo no uso nunca Facebook Vecina, pero si ya somos amigas, ¿cómo usted no le va a dar like a mi foto si yo le doy like a sus fotos? Vecina, la próxima vez yo le doy like a las fotos, ¿ok? Más le vale que cuando entra le de like, vecina, le da like Ay no, ¿qué le pasa a esa vecina? Aquí yo sin comer, sin nada, en la cena y ella todo, bueno, eso es la cosa Ya, ya, ya nacido, ya Ay, qué lindo este cuadro, me voy a tomar una foto Oiga vecina, usted ya le dio like a mi foto Pero vecina, ¿qué foto? ¿qué le pasa? Vecina, no me diga que no entró a Facebook porque hace 32 segundos y 23 milésimas usted entró a Facebook y subió una foto Vecina, yo eso lo subo directamente con la aplicación, ya, no he entrado a Facebook Bueno vecina, más le vale que la próxima vez le dé like a mi foto porque no le voy a dar like a las suyas Ok vecina Ay no, aquí le pongo like, toma, horrible Ay, like, like a todos, like, 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 ya, cumplí Oiga mi vecina, con usted quería hablar ¿Qué hace aquí? Viene mi cita vecina y usted aquí Cita vecina y usted tiene cita Sí vecina Oiga vecina, yo veo algo muy raro aquí ¿Qué? ¿Qué? Usted le dio like a esta foto vecina y usted sabe quién es ese No, ni me interesa Este es mi novio vecina, dígame la verdad, ¿te gusta? ¿Quién le va a buscar? Quiere que se lo presente Vecina Dígame, le pasa su número si quiere, ¿ah? ¿Qué le pasa? Ah, entonces, ¿por qué tanta coqueteadera dándole like a la foto de mi novio vecina? Porque es mi novio vecina Yo le puse like a todas las fotos en Facebook, a todas sus fotos en Facebook para que ya no me molesten más ¿Ah, sí? Sí Ah, bueno, déjeme decirle que yo me voy, pero esto no se queda así, ¿oyó? No se queda así Hola ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué? ¿En Facebook? Ay, no, ay, no, no puede ser, gracias Bye ¿Cómo ya subió esto? ¿Cuándo ya subió esto? ¿Cuándo tomó esta foto? La vecina se hace la importante en Facebook y no tiene ni para comer Ay, papá Ay, no, qué horror Ay, no, qué le pasa a ella No, qué le pasa, vecino Vecina, 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 ¿qué le pasa? ¿Qué pasa, vecina? ¿Por qué usted anda subiendo fotos mías que si de la cena vacía, la nevera vacía, la cocina vacía, esas cosas no se le hacen a los amigos? Es verdad, vecina, tienes razón, esas cosas no se le hacen a los amigos, así que yo creo que ya tengo la solución para eso Ya no somos amigas en Facebook, vecina, así que por lo tanto, sufra sola y vaya a pelear con su abuela ¿Será que alguien entiende a la vecina? Bueno, ¿qué voy a hacer? Total, uno no escoja a los vecinos, ¿no? Y menos a los de al lado Si te gustó este video, no dudes en suscribirte en la página de Parecen Noticias Extra Activa la campanita y déjanos tu comentario Además, puedes seguirnos en nuestras redes sociales Y si gustas, también nos puedes escribir en el Instagram Arroba It's Annie Duque Arroba Katy Trejos TV